Y aquí estamos de regreso, amigos, listos para este próximo caso del día de hoy, que hemos de recibir con una cita del escritor francés Jean Girardot, que dice, La muerte es el juego que uno acepta para poder jugar el juego de la vida. Difícil aceptación, ¿verdad? Sí. Que pasen los litigantes. Tenemos que terminar con esos locos que alimentan su locura con el dolor ajeno. El ser humano tiene la posibilidad de decidir por lo bueno o lo malo. Nadie es culpable. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Edison, usted es el demandante. Sí, doctora. Explíqueme, por favor, quién es Andrés, por qué lo demanda y qué exige para resolver este conflicto. Bueno, doctora, estoy demandando a Andrés, este señor que está aquí, para que él elimine totalmente de la red su blog. Está loco. Y una indemnización de 50 mil dólares por los gastos médicos que ha ocasionado, los gastos de mi hijo. ¿Cuánto? ¿Que sufrió quién? Mi hijo, doctora. Tu hijo que tiene... Los gastos médicos que tuve que pagar debido a lo que este señor está publicando. Ahora acaso una semana yo llegué a mi casa, a eso de las 6 de la tarde, cansado de trabajar. Cuando llego a mi casa oigo unos quejidos, me pareció muy extraño. Empiezo a buscar por la casa. Mi sorpresa, los que ellos venían dentro del baño. La puerta estaba cerrada como pude abrir la puerta y a lo que abro la puerta veo a mi hijo tendido en el piso, ensangrentado. Casi medio muerto, doctora. Llamé al 911 y lo pudimos llevar al hospital. Cuando llego al hospital, los médicos lo examinan y ven que tiene muchas pastillas que se había tomado en el estómago y me dicen, hay que hacerle un lavado gástrico. Además de eso, en el brazo tenía una cicatriz. Tenía todo el brazo lleno de sangre. Eso no tiene nada que ver conmigo. Y eso, doctora, es algo que se había hecho el muchacho como una marca de un elefante. Él mismo se lo había hecho. Me dice el médico, mira, tu hijo está pasando ahorita por una crisis depresiva. Porque para marcarse así el brazo con algo que le haya cortado. Y haber ingerido tantas pastillas. Para mí era un intento de suicidio. Sí, doctora. ¿Qué edad tiene tu hijo, mi hijo? Mi hijo tiene 16 años, doctora. Y mi hijo ha tenido problemas tiempo atrás. Ahora acaso, en dos años, él fue diagnosticado como un jugador impulsivo a los juegos de Internet. Lo puse en tratamiento, estuvimos yendo al psicólogo. Le estoy hablando de eso hace dos años, doctora. Y él había mejorado bastante. Los doctores me dijeron, mira, hay que irle dando la tecnología porque no lo puedes tener todo el tiempo encerrado. O sea, te pidieron que eliminaras la tecnología al chico. Sí, mientras que empezamos con el tratamiento, él se le eliminó todo. Le estoy diciendo eso hace dos años. Ya hace como cinco meses el doctor me dijo, mira, vamos a empezar para que vaya... Integrándose otra vez. Integrándose otra vez. Pero no entiendo que tiene que ver eso conmigo. No entiendo eso ahí. Yo tampoco todavía. Por eso te digo que hasta ahora no tienes nada ni que hablar. Todo está perfecto para ti en este momento. Ok, doctora. Cuando me pongo a ver qué es lo que tenía mi hijo, que se había tatuado un elefante en el brazo, puedo investigar por su teléfono que seguía a este señor en un blog que tiene, donde hay una cuestión, un juego que se llama el elefante gris, donde ese señor invita a la gente a que lo sigan con ese bendito juego. Y ese juego no se trata más que hacer varios retos, doctora. Y esos retos son maltratándose los niños físicamente. Pero con el propósito de qué? De ir ganando puntos, doctora. De que ellos vayan pasando pruebas y pruebas hasta completar 30 pruebas que tienen que completar el bendito juego que este señor está publicando, doctora. Pero estas pruebas te incitan a qué? Te llevan a dónde? ¿Cuál es el propósito del juego? Que se hagan daño, doctora. Ese es el juego. El juego es que ellos todos los tiempos vayan pasando pruebas donde tienen que... Pero que hasta lleguen al suicidio. Sí, doctora. Ese es prácticamente el miedo que yo tengo. Llegar cualquier día en mi casa y encontrar a mi hijo muerto, doctora. Al beso. Mire, yo ahora agarró un cuchillo y se tatuó él mismo un elefante en el brazo. Yo tengo pruebas, doctora, de todo lo que le estoy diciendo. Ok, déjame ver la prueba, por favor. ¿Puedo acercarme a usted, doctora? Le entregué a producción también un video que yo quisiera que usted viera. A ver, ok. Estoy viendo aquí en las pantallas, hay un chico con la nariz y la mano totalmente... Esa es la prueba, es el día que lo encontré. Ah, ese es el elefante, es un elefante lo que se puso ahí. La nariz herida. Sí, esas son pruebas que le ponen en la trivia esa que tienen, que tienen que superar y publicarla en la página de este señor, doctora. Entonces, tú estás diciendo que este señor incita a los jóvenes débiles de mente, y como no sabemos quiénes miran la computadora, a que lleguen a auto-lastimarse y llegar de alguna forma... O sea, el fin de este juego es provocar el suicidio en estas personas. Y por eso tú dices que él es responsable de esto. Claro, doctora. Si esa página no existiera, si ese blog no existiera, los muchachos no estuviesen haciendo esa locura. Ahora, yo estoy viendo un reporte psicológico... Sí, ese es el que hace dos años, como yo le dije. ...donde dice que tu hijo es un niño de 13 años que fue traído por sus padres con problemas de comportamiento, como cambios de actitud, comportamientos obsesivos, jugando juegos video en excesiva cantidad, no duerme bien, no le va bien en la escuela. Pero, perdóname, tu hijo también ha sido diagnosticado con... que tiene síntomas consistentes con el desorden bipolar tipo 2. Pero todo eso lo estábamos tratando, doctora. Todo eso ya el psicólogo ya lo tenía en una fase que estaba mejorando, como le estaba diciendo. Mire, ya el muchacho estaba rindiendo en el colegio. ¿Cuándo tú ya tomas medicamentos? Ahorita no, doctora. Pero, ¿cómo no va a estar tomando medicamentos? Porque ya el doctor dijo que ya estaba mucho mejor, doctora. Ya le suspendió para ver cómo iba avanzando. Ok, gastos médicos de 50 mil dólares. Esto fue el gasto médico de la última vez. Ok. Hay un video, señor director, déjeme verlo, por favor. Bueno, esa fue la prueba número 13. Me hizo un corte en la nariz. Mañana estoy obligado a quedarme todo el día en casa, porque le dije a mi papá que me caí jugando fútbol con mis amigos y mañana sería el día perfecto para hacer la prueba número 14, que es pasar el día viendo películas de terror. ¿Pasar el día viendo películas de terror? Sí, eso es lo que ponen en esa página, doctora. No tengo más ver con eso, doctora. Esos son los retos que él le pide a los muchachos que haga. ¿Cómo cree usted que eso es? Ok, ok, perfecto. Ya, esa es tu demanda, ¿verdad? Sí, doctora. ¿Tú eres el creador de este juego? No, no, no. A ver, doctora, yo creo que aquí hay un malentendido, hay una mala información. Ajá. A ver, lo que pasa es lo siguiente, doctora. Yo tengo una página, yo soy bloguero, yo tengo una página de blog en la cual tengo también una sección que es un fórum, no hay trivia alguna. Ok. Lo que tengo es un fórum. Y en mi blog lo que hago es hablar de ciertos temas de actualidad y me he dado cuenta que hay un juego en la internet que se llama El Elefante Gris. Ok. Que está muy de moda entre los jóvenes últimamente. Pero ese juego ha causado cierta polémica. Entonces, en mi blog yo lo que hago es hablar y dar mi opinión acerca de lo que yo he visto en ese juego porque ha surgido cierta polémica. ¿Cuál es tu opinión? El juego se ha vuelto viral, pero ha causado alrededor de 300 muertes. Es algo, es más, aquí tengo la evidencia de lo que yo publico en mi blog, doctora. A ver, acércamela, ven, acércamela porque eso es lo que me interesa saber cuál es tu postura ante este peligroso juego. Ok, yo creo que es un juego bastante extremo y la verdad no sé hasta qué punto sea una aventura jugarlo. Cuando hablamos de los estados límites, este juego sin duda se lleva el primer premio. El adiós público de la joven rusa ha ayudado a las investigaciones que han avanzado en los últimos meses. La policía tiene bajo investigación a varios administradores de este tipo de juegos que se han viralizado en las redes. La policía de diversos lugares teme que el reto se siga expandiendo. Yo creo que seguirá creciendo y haciéndose más popular. Ya sabemos que lo prohibido es lo que más nos gusta y eso es precisamente lo que este juego del elefante gris está logrando, puesto que cada vez será más la cantidad de adolescentes que se unirán a esta novedad en la de Internet. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Estarían dispuestos a jugar al elefante gris? ¿Tú hasta dónde serías capaz de llegar? Yo ahí no incito a nadie, no incito a ningún joven. Doctora, lo está publicando y él mismo dice que... ¿Por qué no lo educó? ¿Por qué no le dijo de las consecuencias que podía traer ese juego? Ok, perfectamente. ¿Quién tiene testigos? Yo traje testigos, doctora. Yo también traje un testigo, doctora. Mira, vamos a pasar a todos los testigos que estén ahí atrás. Déjame decirte algo. En tu última oración hay un poquito de reto. O sea, tú das tu opinión, dices que es algo negativo. Sí, obviamente. Pero después dice, ¿estarías dispuesto a jugar esto? Eso es incitante. ¿Y hasta dónde serías capaz de llegar? Sí, pero eso también depende de cómo lo veas, doctora. No, yo... El Facebook y las redes sociales y todo este medio del Internet tienen una dimensión paralela. Eso es todo. Él debió haber sido responsable y haber educado a su hijo frente a lo que está pasando y frente a la realidad. Pero uno tiene que publicar las redes sociales. Ok. ¿Quién está apoyando al señor Edison? Yo, Rebeca. Rebeca. Ok. ¿Cómo conoces al señor Edison, Rebeca? Yo soy representante del colegio del hijo del señor Edison. Ok. Ciertamente hay muchos niños bajo supervisión psicológica, bajo este mismo juego. De hecho, mi hijo pasó por este mismo juego. Gracias a Dios lo acatamos a tiempo. Está bajo supervisión psicológica. Y de verdad que necesitamos un gran apoyo, doctora, para que este señor retire la información esa porque incita a los niños. Los niños se provocan ellos mismos daño. Ok. ¿Cómo te llamas? Ricardo. Ricardo. ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? 15. ¿Cuándo empezaste a jugar este juego? Yo empecé a jugar alrededor de tres meses debido a que vi el forum, todas las fotos que la gente subía y muchos amigos me lo recomendaron para hacer una competición de quién completa todas las fases de ese juego. ¿Qué te llamó la atención de este reto, de estos retos? Muchos amigos estaban publicando fotos en redes sociales y como el caso de mi amigo Diego y eso fue lo que me incitó a jugarlo. O sea, que otros lo hacían, amigos tuyos, eso es lo que te incita a ti a hacerlo también. Sí, correcto. ¿A qué etapa llegaste tú? Llegué hasta la etapa 3. ¿Y qué te hizo salir del juego, aparte de tu mamá? Mi mamá se dio cuenta y además el hijo de este señor, que se llama Diego, que es mi compañero porque va a mi escuela, vi que estuvo muy grave, que casi muere desangrado. Carlos está aquí apoyando a Andrés. Mi nombre es Carlos y tengo 19 años. Yo personalmente soy creador de algunos videojuegos que son de género de acción. Algunos incluye en violencia, que son los videojuegos en los que hoy en día hasta niños de 10 años los padres se los compran. Hemos visto como los padres le pueden comprar unos videojuegos hoy en día a sus hijos siendo de acción, de cualquier tipo de videojuego. Yo personalmente he creado varios juegos y soy amigo de él y su página, como tiene muchos seguidores, coloco mis videos ahí, él me los publica y esa es la manera en que yo gano dinero. Eso lo digo que le interesa, ganar dinero. Eso le interesa a todo el mundo lo que está en los negocios. Me interesa a todo el mundo, pero yo no soy el responsable. ¿Qué tú me estás diciendo, Andrés? Tú me estás diciendo que algunos de los juegos que tú creas o algunos que has visto son inapropiados para criaturas de ciertas edades. Y que la culpa es de los padres que tienen que monitorear, supervisar y restringir. Los padres son los responsables de ver si su hijo está apto para jugar ese juego y si lo ve apropiado para ellos. Invitemos a nuestros expertos la doctora Geisha Menéndez y el señor Ahmed Cruz, quien es experto en tecnología y redes sociales. Los creadores de todos estos juegos casi siempre son chicos jóvenes. Correcto, doctora. ¿Verdad? El original que usted estaba hablando hace un rato era uno de los principales, tenía solamente 21 años. Y estamos hablando del juego que se llama La Ballena Azul. En Rusia fue donde fue el original. Y yo diría que él es un asesino en serie y un psicópata. Porque el que crea un juego como este, él está preso ahora, tengo entendido, ¿verdad? Correcto, sí, sí. Ajá. Tiene que ser un psicópata. Primero utiliza La Ballena Azul, que es un animal divino, pero que tiene una particularidad muy grande. Y la particularidad es que cuando ella sabe que va a morir, ella se suicida. Correcto. Entonces ya empieza con esa imagen, esa... a comerle el cerebrito a los muchachos. Háblenos un poco, si tiene conocimiento, de lo que está haciendo, los esfuerzos que tiene Facebook ahora, para tratar de ayudar a las personas que tienen sentimientos suicidas e intentan hacerlo a través de Facebook Live. Facebook está usando, tengo entendido, herramientas de inteligencia artificial, que están muy avanzadas para tratar de detectar. Pero esto nuevamente no es suficiente. Uno no puede dejarle a la escuela que educa a nuestros hijos. No podemos dejarle al Estado cuando estaban los temas de las gangas. Esto es un tema de una ganga virtual. Lo que antes, la ganga, era un desafío que uno tenía que vivir en ese barrio e ir a esa escuela. Pero ahora es una ganga virtual global. Es muy grave. Y si los padres no hacemos nada, nadie lo va a hacer por nosotros. Los padres mayormente se frustran porque no tienen el conocimiento tecnológico, no saben qué preguntar. A veces nosotros mismos damos consejos aquí, instale tal software. ¿Cuántos te estarán en su casa diciendo, pero de qué me están hablando? ¿Qué significa esto? ¿Qué cosa es software? ¿Dónde se lo instalo? ¿En dónde meto qué? Porque yo los oigo, la frustración y la ignorancia es vasta. Hay que contratar a un profesional, discúlpame, doctora. Dime, pero no quise lo que quiero que digas. Y pelear básicamente fuego, como dice en inglés, fire with fire. Exactamente. Hay que luchar con todo. Y si usted no tiene el conocimiento y se siente perdido y está frustrado, por favor, llame a un técnico, llame a un especialista. Que venga a su casa y haga y ponga lo que tenga que poner, pero que usted sepa dónde su hijo está metido, porque es bien importante. ¿Qué pasa con estos chicos a quienes se les elimina toda la tecnología? Porque el médico determina. Le digo por mi propia experiencia. Digo. Cuando a los muchachos los padres deciden, porque ya llegan al tope, y deciden quitarle la tecnología, todos me reportan una mejoría en su conducta. Pero, ¿qué sucede? Hay presiones externas. Entonces, pero mi hijo no va a ser el único que no va a jugar. Pero mi hijo no va a ser el único que no va a tener un celular, doctora. Entonces, ¿cómo yo puedo monitorearlo? Y ahí es donde viene la clave también, encontrar un balance. Porque muchas veces utilizamos toda esta tecnología como las babysitters. Entonces, claro, nos ayudan a que mantengan entretenido ese niño, sin que cause ningún tipo de problema, pero muchas veces no sabemos qué es lo que está haciendo ese niño. Y con el ejemplo de los juegos que tenemos, no, electrónicos, increíblemente, a pesar de que muchas de estas compañías que venden los juegos, tienen límites en la edad, y no se lo venden a un menor de edad, los mismos padres se lo compran. Los padres van y lo compran, doctora. Los mismos padres se los compran. Los padres, porque me dicen, no porque se lo juegan en casa de los amigos, doctora, ¿por qué no se lo voy a comprar? Lo que me da pie para la decisión de este caso, muchísimas gracias por su increíble testimonio de hoy. La culpa aquí la tienes tú. ¿Por qué, doctora? Porque tu hijo tiene un problema de salud mental documentado, manifestado, probado. Y yo he luchado con eso, doctora, lo que tengo en tratamiento. Y tú le permitiste acceso libre, total y completo de una tecnología donde ya él se estaba haciendo daño y tú veías los síntomas, los síntomas, los síntomas, los síntomas, y tú y tu mujer no hacían absolutamente nada hasta permitir llegar a este nivel donde él intentó quitarse la vida. Te niego la demanda y te advierto, abre los ojos. Tu hijo tiene problemas y tú vas a tenerlos que enfrentar, no hasta los 18 años de él, el resto de tu vida. He dicho, caso cerrado. Sea Cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Nos vemos el próximo día. ¡Gracias!